Bueno, los cursos estaban bien diseñados, el contenido estaba muy bien distribuido y cada curso al momento de terminar tenía su documento correspondiente con todo el brochure de lo que es el trabajo, todo lo que era el contenido, los criterios, todo lo que se entregaba en los videocursos, en los tutoriales que mismos entregaban. Cada ejemplo estaba entregado por profesionales certificados y todo lo que uno aprendía se veía visualmente ejemplificado por las personas cargadas del curso. Para nosotros es súper importante, nos pone muy contentos el poder también llegar con conocimientos y habilidades que se necesitan en estos nuevos tiempos para los empleos y que nosotros podamos ser protagonistas de esta entrega, de este traspaso de conocimiento hacia las distintas personas. Y el nuevo CENSE lo que establece es adecuado a los nuevos tiempos y la tecnología que hoy en día está en el alcance de la mano, de hipercontractividad que nos envuelve absolutamente, da en cuenta que tenemos que hacer un cambio de enfoque. Y hoy en día a través de estos acuerdos, de estas alianzas público-privadas, que nos permiten a través de estos cursos online poder capacitar a nuestros trabajadores, tanto a aquellos que quieren emprender como a aquellos que buscan nuevas herramientas para incorporarse al mercado laboral, se transforma fundamental. Mira, este curso nos va a servir harto para ordenarnos un poco en las metodologías del trabajo. Hay una rama que se llama Scrum, que viene dentro del curso, en la cual uno se deriva los trabajos y va viendo los avances semana a semana. Se trabaja en conjunto y podemos ver cómo vamos avanzando en el proceso del trabajo. Es muy parecido a una cartagán, pero es más sencilla y se trabaja como equipo. Entonces, como equipo y como emprendedores, esto nos sirve harto porque sabemos cómo vamos en el proyecto, en el proceso. Hoy día comenzamos una segunda etapa en donde tenemos 7.500 cupos. Se incorporaron dos cursos más a los que ya teníamos y son todos accesibles a través de Cense.cl, por lo tanto, los invito a que postulen ya en Cense.cl a los distintos cursos o de emprendimiento o de introducción al mundo de la programación que les puedan ser útiles para mejorar las oportunidades laborales que cada uno tenga.